Todo ello hay que pasarlo de nuevo por el corazón, porque las efemérides no solamente se celebran con unos cultos, con una procesión extraordinaria, en la que a veces el tiempo es apretado, a veces vamos a la ligera, no disfrutamos lo suficiente, sino que si no lo pasamos por el corazón, no disfrutamos de estas efemérides. Y eso es lo que yo invito esta noche, hacer memoria. Cada uno tiene una historia de relación con esta capilla, con esta hermandad y con esta imagen. Pero esa relación hay que pasarla por el corazón para que pueda ser digerida, para que pueda ser triturada y absorbamos mejor las vitaminas que nos da el Señor en las relaciones humanas, en la evidencia de la fe, en la vida de fraternidad y sobre todo en la vida de comunidad. No habrá nunca ni evangelización, no habrá nunca, eso que gozamos mucho en la data, ¿verdad?, los sacerdotes, los cura, evangelizados, evangelización. No hay una evangelización que no sea un contacto de la fe, si en nuestra vida interior no hay una profunda relación con el Señor. Es cierto que la vida de la fe a veces actúa, porque nos falta esa compañía que nos vaya ayudando en el camino sincero que todos tenemos que recorrer. O a veces parece que el Señor no viene caminando a nuestro lado y que parece que el Señor hizo el camino, se fue y nos dejó y no nos acompaña. O que el Señor se ha quedado detrás y nos ha abandonado, porque se ha quedado caminando por los discípulos de Maús, aún a una larga distancia de lo que yo ya he obtenido. Yo he tenido experiencias de fe en los acontecimientos, en la vida, en la familia, en el trabajo, pues eso no es posible sin una auténtica relación día a día con el Señor. Donde hay una palabra clave, o me atrevería a decir, una palabra clave que deriva de otra. Pero no podemos vivir nuestra fe si no confiamos en el Señor. Y nuestra fe no será fuerte si no perseveramos en ella. Está claro que en este mundo hay andanadas continuas y maivenes que nos hacen tambalear nuestra vida, al que nosotros le decimos osana en cada salida, le decimos osana en cada encuentro con Él, en nuestro seguimiento, en nuestra historia personal. Pero también, ¿cómo podemos contagiar en nuestra ciudad de Ceuta la fe en el Señor? Mirad, en la antigüedad, los sacerdotes que nos preferían, los cristianos que vivieron su fe, los tenían muy fáciles. Porque solo por decir que eran cristianos, solo por convertirse de sacerdotes, ya eran motivos más que suficientes de credibilidad. Sin embargo, nosotros tenemos un gran reto, tenemos que vivir en el mundo, y a veces sin ser del mundo. Tenemos que no destacar por nada, pero dar testimonio de todo. Antes, solamente con decir que eran cristianos, ya era motivo más que suficiente de credibilidad.